¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias a ustedes, nosotros estamos aquí representándolos en esta Cámara de Diputados. Quiero decirles que es un honor y un gusto poder tener a tantas autoridades en Oaxaca, en mi estado, reunidos esta tarde aquí en la Cámara de Diputados. Es histórico, como dice Filipe. Nunca se habían reunido tantas autoridades, habían venido desde su estado para poder estar en la Cámara de Diputados, para poder platicar, para poder comentar, y sobre todo, sobre todo, para tener ese deseo de poder ayudar a sus comunidades. Y por eso están aquí. Están aquí porque quieren servirle a su pueblo, porque quieren llevar un poquito más de apoyos y de recursos para sus comunidades, a quienes nos eligieron a ustedes. Y bueno, quiero decirles que estamos aquí en la Cámara a trabajar muy duro. Viene ya la etapa del presupuesto, viene la etapa en que tenemos que pelear y luchar porque Oaxaca tenga un mejor presupuesto. Los diputados de Oaxaca el año pasado hicimos un gran esfuerzo juntos y logramos un presupuesto histórico para Oaxaca. Logramos 70.700 millones de pesos para el estado de Oaxaca, que es un presupuesto que nunca en la historia se había logrado. Y en esta ocasión, en este año, estamos también en el mismo camino. Los diputados federales de Oaxaca queremos lograr para Oaxaca que aumente nuevamente el presupuesto. Pero no solamente lograr que aumente el presupuesto. Necesitamos la participación de cada uno de ustedes. Y esta tarde se demuestra la participación que ustedes tienen y que quieren mejorar Oaxaca. Quiero decirles que no es muy fácil poder bajar y resolver los problemas a cada uno de ustedes. No es muy sencillo, porque en el país somos miles de autoridades municipales, miles de comunidades que necesitan infraestructura, que necesitan apoyos en general y no alcanza el dinero. Que pertenecen a una zona indígena y ahí también podamos, otro rubro, podamos también apoyar por el lado de la Comisión de Pueblos Indígenas, podamos apoyar también con infraestructura a muchos municipios de ustedes. Y también quiero decirles una cosa. El día de ayer, ayer, estuvo la secretaria de Censión, Rosario Robles, aquí en el Congreso. Estuvo aquí y yo le pedí, le exigí, ya no pueden ver ustedes en la televisión, que era tiempo ya de ver aterrizar la Cruzada Nacional contra el Ámbito, que ya era tiempo que se empezara a ver y a palmar el desarrollo de los pueblos que estaban incluidos. Yo no sé si aquí hay algunos pueblos que estén incluidos dentro de la Cruzada. Es importante, le dije a Rosario Robles, que ya se empieza a ver el desarrollo. A mí me gustaría que los que estén dentro de la Cruzada pudiéramos solicitar. ...a esos pueblos que están dentro de la Cruzada. Y los que no están dentro de la Cruzada, yo quiero decirles, pedirte, Cristian y Sergio, y a todos ustedes en general, que no perdamos el contacto. Porque hay muchos programas. Estarse de sol, estar sedato, que podemos bajar casas para la gente que no tiene una casa, la gente humilde. Estarse de sol, con una serie de programas, de proyectos productivos. Estás a calma también. Pero muchas veces todos los proyectos no bajan. Y les voy a decir la verdad, ¿por qué no bajan? Porque no hay un gestor, no hay un representante, o sea un diputado, que vaya a tocar la puerta y a exigir que esos proyectos que muchos de ustedes ya metieron, salgan. Muchas veces los proyectos se quedan y se los dan nada más a los gestores que traen su negocio y no salen los proyectos que ustedes meten. ¿Por qué? Porque no tienen un diputado o un representante que venga a tocar la puerta de las dependencias para exigir que esos programas salgan y aterristen directamente con la gente que verdaderamente lo necesita. Y en ese caso, yo me pongo a sus órdenes, me pongo a su disposición para poder ir a tocar la puerta, para acompañarlos a todas las dependencias para que los programas que ustedes soliciten salgan y aterricen verdaderamente en sus comunidades. Yo quiero decirles que estoy a la orden, que estoy a la disposición. Yo tengo algo muy claro. Desde que yo me hice candidato a diputado federal, no lo hice porque quería ir a un puesto, porque yo no tenía necesidad de andar buscando una chapa y un trabajo. Cuando acepté ser candidato, lo acepté con seriedad y con responsabilidad. Porque para mí ser diputado federal no es un puesto de poder, ni un puesto importante. Para mí ser diputado federal es un puesto para servirle a la gente, para ayudarle a la roja, para ayudarle a las amigas. Para eso la gente vota por nosotros. Nosotros siempre vamos a votar con una esperanza de que el hombre o la mujer por la cual estamos votando regrese y nos ayude a resolver todos los problemas que tenemos. Pero la mayoría de las de esas siempre votamos y nunca volvemos a ver a esa persona a la cual debimos nuestra confianza. Y yo no quiero que suceda esa por mí. Yo tengo muy claro que la gente de Oaxaca votó por mí, fue que fui el único que gané en esa elección federal del PRI en todo el Estado y votó por mí porque me dio un voto de confianza. Y no quiero fallarle a la confianza de Oaxaca. No quiero fallarle a la gente de Oaxaca. Es tiempo ya de recuperar la confianza de todos los ciudadanos de Oaxaca que año tras año van a las urnas a entregar un voto y después nunca vemos resultados. Y por eso yo en esta ocasión no me canso de trabajar, no me canso de servirle a la gente. Porque tengo muy claro que el rezaje que vivimos en nuestros pueblos es por la falta de atención. Es porque nunca le damos atención a la gente que nos da su confianza. Es tiempo de recuperar la confianza del cuerpo de Oaxaca que siempre nos da la oportunidad de llegar a un cargo y después nunca regresamos a servirles. Por eso yo en esta ocasión quiero servirles, quiero ayudarles y cuenten conmigo. Todo un diputado como un amigo de confianza en el cual pueden venir a verme las veces que lo necesiten y siempre voy a estar dispuestos a tener una mano amiga que es lo que los pueblos de Oaxaca necesitan con un diputado en el Congreso de la Unión. Entonces, quiero decirles que vamos a trabajar, a luchar por lo más que podamos bajar para sus comunidades. Si no se logra trabajar nada en ese presupuesto, están las mezclas de recursos. Ayer yo desayuné con el gobernador Camino, que no es de mi partido, pero es mi amigo, porque además cuando se llega y cuando se gana, se tiene que olvidar los colores. Tenemos que trabajar para todos. Y ayer me senté con el gobernador Camino a desayunar y le pedí que nos apoyara con mezclas de recursos. Y ahí es un compromiso muy grande ayer, que a partir de este año nos bajen las mezclas de recursos a la mayoría de los municipios de Oaxaca. Entonces, ahí tenemos otra dictadilla donde bajar un poco más de recursos. Las mezclas de recursos que se comprometió el gobernador con nosotros, los diputados federales. Entonces, quiero decirles que a partir de ahora no perdemos el contacto. Algunos van a salir beneficiosos. Porque Samy es una persona muy formativa, muy trabajadora, que ha estado tocando puertas en muchas dependencias de la mano de todos nosotros, sus amigos, los diputados federales. Samy y una servidora nos hermana en el sentido de que venimos de las comunidades más marginadas, de las comunidades indígenas. Yo vengo de la zona náhuatl, del estado de San Luis Potosí, de la Huasteca Potosina, una región cañera, una región donde se produce mucho café al igual que ustedes. Y quiero compartirles que estamos luchando a la Comisión Especial del Café por mejorar el presupuesto que se ha dictado en el 2014. Cuentan con un amigo, cuentan con un aliado. Que aunque yo no sea de su región, que aunque yo no sea diputado de la Huasteca o de la Costa, que no sea diputado de los pueblos de ustedes, cuentan con un manito, un aliado, que siempre voy a tener las puertas abiertas en mi oficina, en la Cámara de Diputados, para que juntos, ustedes y yo, de la mano, toquemos todas las puertas del gobierno federal. Y también quiero decirles que necesitamos tocar las puertas de las delegaciones federales de su manera. Zagarba, Cedesol, Cedatu, CDI, porque les puede decir una cosa. Los delegados federales que están allá son empleados del presidente de la República para atender a la gente, para recibirlos, para atenderles sus problemas. Y yo quiero decirles, es capaz de que el día que a ustedes no los reciba y no los atienda un funcionario del gobierno, vengan conmigo y juntos vamos a ir, si es posible, derribar a la puerta para que escuchen nuestras acciones. Porque ellos, ese es su chamba, ese es su trabajo. El gobierno les paga para que nos atiendan a ustedes, para que atiendan a la gente. No nada más para que estén sentados en una cómoda oficina. Hay funcionarios, con más luchas. Los funcionarios públicos, su deber es atender todas las necesidades de cada uno de los ciudadanos de Oaxaca. Para eso, les pagamos nosotros con nuestros impuestos. Y yo, junto con ustedes, quiero decirles que me alido y me solidarizo a que juntos caminemos y toquemos todas las puertas del gobierno estatal, del gobierno federal y de todas las que están subiendo para que nuestras demandas sean escuchadas. Cuenten con un amigo y con un aliento a la Cámara de Diputados. Muchas gracias. Gracias.